En el río tabaquillo me voy a fumar un Fabio A fumar un Fabio, a fumar y fumar y fumar En el río tabaquillo te vi disfrutando el lugar Y cuando el tiempo me lo dijo te invité A fumar un Fabio, a fumar un Fabio A fumar y fumar y fumar Un Fabio, un Fabio de la mano con voz Un cachito así Un poquito de la viola En el río tabaquillo Van fluyendo los problemas La corriente nos espera En el río tabaquillo En el río tabaquillo Me encontré a mí mismo En el río tabaquillo Un bobo aire y uno mismo Me recuesto sobre las piedras Sobre las piedras Y el viento canta para que me duerma Una canción de primavera Una canción de soledad Soledad En el río tabaquillo En el río Tabaquillo Me encontré a mí mismo El río tabaquillo En el río tabaquillo En el río tabaquillo Aplausos ¡Bravo! Aplausos ¡Hace la cámara con la cámara radio! No, ¡Pero, pero qué es esto! ¡Pero, pero qué es esto! Y, ¿No, no, no! ¿No, pero qué es esto! ¡Melo, pero qué es esto! ¡Hey! ¡Teacher! El turno es el turno, ¿eh? FLAGIO DI FLAGIO FLAGIO DI FLAGIO Escuchame una cosa Que yo empiezo a rapear Todos saben que soy El mejor de mi ciudad Yo soy un perro Y rapeo Te voy a explicar Una cosa my friend Sos un dueño de mierda Y no me das de comer Yo soy un perro Voy a abrir la heladera Así que dame de comer hijo de puta Todos en el barrio saben que sos un gil La otra vez me Me parece que la vi a tu mujer Con el cartel Que te pensas que me podes dar las sobras La próxima vez porque no me tiras bien la goma Me comiste un asado Con tus amigos Chicos y a mi solo me diste Unos miseros Huesitos Soy un perro Y rapeo Por que no me sacas a pasear Por que no me sacas a pasear Si siempre decís que me quieres tanto Subisco dos minias en el Instagram También en Facebook También en Facebook También me tenes de foto De perfil en el WhatsApp Pero nunca me sufriste cuidar Y encima Gastaste como cuarenta lucas Para poderme comprar Por que soy de raza Pura papa Un chihuahua con los huevos Puesto listo para rapear Soy un perro Y eso es un ganado ¡Ey eso! ¡Eso! handlar Le겠…… Como se el coita ет Bebas, vamos a la playa Vamos todos juntos Para relajar Bebas, vamos a la plaza A plantar un árbol Que respire libertad Pero vamos a la playa A fumar un plom Vamos a la playa Con esta canción Vamos a la playa Vamos a la playa Pero vamos Vamos a la playa Con esta canción Vamos a la playa A fumar un plom Vamos a la playa Vamos a la playa Pero vamos Bebas Vamos a la playa ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Y digo, bebas, vamos a la playa, vamos todos juntos para relajar. En la plaza, en la bici, el momento es tu. Hace mucho nos lo tocamos y se lo voy a dedicar a Agustín Lara, que está ahí viendo y le gusta mucho. ¿Sí? En la plaza, en la plaza. Con la fuerza del mar, viene llegando la noche. Tiempo para pensar, aire para soñar. Todos necesitan alguien para poder descansar. De lo que vendrá. Barroina. Si todos necesitan algún lugar donde descansar. Todos se merecen ver las nubes pasear bajo el sol. Basta, me traigo un poquito la concha de la nora. Que llegue el final. Barroina. 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 Este tema no lo tocamos nunca, así que probablemente salga como el orto. Speed Your Power. Barroina. Barroina. Ese pleina. De vida son peoros de todo lo que после. Pero todo cambiado. A mi la aquí se va a hacer pority. Sácalle la batalla. Tiene un Mel Z. El Gustav. V dobrze. Buenas días. ¡Ajá! ¡Blocademia policía, boludo! ¡Claro! Pero con la batería... La batería hacia... Doble caiga con... ¡Sí, sí! ¡Sí, bravo! ¡Sí, bravo! ¡Sí, bravo! ¡Sí, bravo! ¡Sí, bravo! ¡Sí, bravo! Ya no me da lo mismo 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 Si es tomada de 20 Ya no me da lo mismo El agua cuando hierve Ya no me da lo mismo Que sea todo lo mismo Hoy es un día cualquiera Ya no me da lo mismo, no Ya no me da lo mismo, no Ya no me da lo mismo, no Si todo llega tarde Que hago vivo ahora La gente pasa y pasa Ciega, sin mirar Yo les ve sin que pare, pero a 200 Poned el freno, solo los va a ser volcán Son con vaina que un día sepa trabajar Traje caro, dientes blancos y su celular Son con vaina que un día se puso a pensar Y su sueldo le confiesa que eres de matar Así que le dijo al jefe disculpame mal Yo lo único que quiero es poder buen viajar Buen viajar En la hamaca paraguaya En la hamaca paraguaya En la hamaca paraguaya En la hamaca paraguaya Ahora vive relajado en el bolsón Mediéndose a un medio, tiene ofertas 3x2 También distribuye en mercado todo el mundo al por mayor Pero ese no es asunto nuestro Vamos a hacerla con toda la banda Soliden los pobres Un aplauso para Federico Papasudaro Un aplauso también para Lautaro Calderón Y para el Tino y el Ratti y Kande y toda la banda Vamos Si, gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, este tema... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto pasó, feliz de la mirada? Ah, ah, ah. ¿Cuánto pasó, feliz de la mirada? Ah, 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 feliz de la mirada. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. ¿Cuánto tiempo pasó? Oh, 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 oh. Buena voz, hermano. Hola, ¿viste grabar que me gustó su tapo? Por eso digo ya, el flaco me voy a borrar ya coquitos de un loco. Corriendo después de ser un rap, aunque ni siquiera andé. Viene el timbre, sin poder aguantar esperar para ir al cine a ver la nueva de Pixar. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto pasó? Oh, 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 oh. Una miga completa, una pizza, una focaccia De la cocina, de la cocina de Nanu Eso te implante, eso te iba a dar Cuánto pasó Gracias, gracias Vamos a la cocina de Nanu, que a veces te vieron a ganar A comprar algo en la cocina de Nanu Pintate la empanada Roquefort Estamos sorteando para La compra de dos pizza grandes Estamos sorteando ahí Una Renault Kangoo roja Así que bueno, si quieren participar Bueno, vamos cerrando ahí Vamos tocando las últimas canciones De nuevo, gracias a todos por venir Estamos tocando canciones de Proyecto Paleta En formato medio acústico Ahí están los pibes También de Proyecto Paleta, un aplauso ¡El ratón! ¡Vamos, sí! ¡Gracias! 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 Antes iba al colegio Y era un chico Y era un chico muy feliz Antes jugaba a las bolitas Y estaban un peso los 3D Pero ahora me hice grande La puta madre Porque mierda tengo que ir a laburar Voy a ser otro pelotudo más Porque mierda no fui el hijo de Leone De vida de mierda ¡Qué mosquitos de mierda, pa' Ahora puedo entrar a los poliches Para cagarme de calor Puedo botar algún domingo Puedo botar algún domingo Al chanca que esté de torno ¡Qué cagada! ¡Qué ser grande! ¡Gracias! 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 Porque mierda tengo que ir a laburar Voy a ver si me pongo a esgrimpear Y empiezo a hablar como un pelotudo Nace Ricardo y Dobro Nace, 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 nace De vida, de miedo Nace, nace, nace Nace, nace, nace Nace, nace, nace Nace, nace Nace, nace Nace, nace Nace, nace Nace, nace 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 Nace